Los agricultores de Miguel Esteban recibirán mejor asesoramiento sobre los temas del sector gracias a la incorporación de un nuevo técnico ingeniero en la oficina comarcal agraria. Se pretende así dotarles de un mayor servicio que pueda resolver sus dudas sobre temas relacionados con el viñedo, arranques, plantaciones o reestructuración. También sobre la nueva normativa de la política agraria común y el pago único, o la legalización de pozos, control de plagas y enfermedades de los cultivos. Necesitamos sobre todo gente especializada que asesore a nuestros agricultores en la problemática de la documentación que tienen en estos momentos, en temas de PAC, en temas de reestructuración de viñedos, en temas de pozos y en temas de cultivos también. Y hemos contratado un contrato de prestación de servicios con un técnico, con un ingeniero, con bastante experiencia en este campo, sobre todo en el mundo del viñedo. Y lo que queremos es dotar y dar funcionalidad para que nuestros agricultores puedan dedicarse exclusivamente a sus explotaciones y, lógicamente, que estén al día de las subvenciones y de todo lo que salga. Miguel Esteban es un pueblo donde la agricultura y, especialmente, la viticultura, tienen un gran peso en la economía local. Por ello, la incorporación a esta oficina de personal cualificado viene a completar una función primordial para ayudar a los agricultores a realizar todo tipo de trámites. Normalmente, lo que más consultan es sobre la legalización de pozos y sobre nuevas autorizaciones que quieren ampliar, porque están comprando más viñas, y quieren ampliar la superficie del regadío. Y eso es lo que más están consultando. También en temas de algo de pagúnico, en temas de viñedo, para que vean a ver si los papeles que les han mandado, si están bien, y un poco asesorarlos sobre ellos. La OCA de Miguel Esteban está atendida todos los días por el concejal de Agricultura. A partir de ahora, dos días en semana, un ingeniero se encargará de asesorar sobre aspectos más técnicos. Una incorporación que ha sido muy bien acogida por parte de los agricultores y ya han sido muchos los que se han pasado por esta oficina para resolver sus dudas. Gracias. Gracias. Gracias.